La vía Zamora-Loja se declaró en emergencia, que implica la restricción vehicular a partir de las 19 horas hasta las 6 de la mañana del día siguiente, así lo informó Manuel González, alcalde del Cantón Zamora. Igual procedieron ya como Cantón Zamora a hacer la declaración en estado de emergencia la vía Loja-Zamora. Bueno, por el momento estamos hablando de la situación vehicular, en la noche específicamente se está prácticamente prohibiendo el paso a los vehículos durante el día, se está haciendo y se está pidiendo a todos los conductores, dueños de carros y que se pueda hacer esta circulación con todos los cuidados del caso para de esta manera proteger a nuestros seres queridos. El COE provincial de Zamora se ha declarado en reunión permanente hasta encontrar los cuerpos de las personas desaparecidas. Nos hemos declarado en sesión permanente hasta poder dar y hallar con los cuerpos de los desaparecidos que se los pueda encontrar. Asimismo, se ha pedido a CELEG para que baje la represa para poder encontrarlos. Hasta el cierre de este informe se ha logrado encontrar a dos de los seis cuerpos que fueron arrastrados por el deslave producido la noche del viernes 22 de octubre en la vía Zamora-Loja. Las labores de búsqueda se retomarán este 26 de octubre.